Gas Natural perdió ayer el soporte de los 19,95 euros, señal de debilidad que hace pensar en un alto en el camino dentro de su impecable tendencia alcista. Cualquier toma de beneficios es ahora una oportunidad para posicionarse en el valor. El primer nivel de soporte se sitúa en los 19,30 euros, zona que podría ser un buen posible punto de entrada en el título. Lo lógico es que en los próximos meses veamos la continuación de las alzas hasta los 22,70 euros. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a la tendencia alcista del medio y largo plazo.